¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Venezuela versus Paraguay. Estamos hablando de la Hornada 2 de 18 de las eliminatorias Qatar 2022. Primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 16 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 17 horas. Estados Unidos 18 horas. Argentina 19 horas. En España lo pasarán a las 22 horas. Muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Venezuela versus Paraguay. Lo pasarán por Sky Sport, Directy TV Sport para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo. Lo pasarán por la señal de Fox Sport. Este partido también lo pueden seguir aquí mismo en YouTube. Ya que en YouTube lo pasan con locutores profesionales de alta calidad que aunque sea con locución ya no se entretienen, no se avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. Vamos a ver la tabla de posiciones ahorita mismo con ustedes sobre Venezuela versus Paraguay que se enfrentan hoy martes 13 de octubre. Vamos a ver qué lugar va Venezuela va en el lugar 9 sin ningún punto, mientras que Paraguay va en el lugar quinto apenas con un punto. Así va la tabla de posiciones hasta el día de hoy. Déjeme saber en acá los comentarios de qué país nos estás viendo, a qué país estás apoyando. Bueno, amigos de noticias, más adelante más información sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias rumbo Qatar 2022. Esta es la información que yo les tengo, amigos de noticias. Yo me tengo que despedir. Soy Enterate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. Adiós.